Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tula Rodríguez hace de profesora abusiva e interpreta candente escena con Mario Rivare y Mario Hart. Interpretaron una apasionada escena en la academia de Estes Guerra. La conductora de televisión hizo de profesora de Mario quien le pedía ayuda con unas tareas. Tras la candente secuencia, el novio de Vania Bludao exclamó, está buena la profe. Veamos a continuación las escenas que grabó Tula Rodríguez. Hijo, lo que pasa es que acá estaba haciendo que también te... Lo toma de la clavícula, se acerca y no... No se pierda la academia nocturna. Mañana el... Si usted podría darme una clasecita extra. Bueno, pero dígame cuáles son sus necesidades. ¿Estudiantiles? Sí, claro. Observa, no sabe. Que el alumno tiene a su novia Vania. Ella le toma el cuello, toma la iniciativa, la profesora mayosa. Le pone el otro brazo. Y el alumno no se niega y no. ¡No, no, no, no! ¡Suficiente, no! ¡Corte! ¡Corte la escena, Mario! Mario Har asegura que está en la mira de Netflix. En el enlace con el programa En Boca de Todos, el capitán de Los Combatientes, Mario Har, hizo una curiosa revelación. Al parecer, la actuación de la esposa de Corina Riva de Neira había interesado a algunos productores de la reconocida plataforma de streaming Netflix. Me he enterado desde la semana pasada que estoy en la mira de Netflix. Veamos a continuación lo que dijo Mario Har. Y además, me he enterado desde la semana pasada que estoy en la mira de Netflix. Así que... Además, mi esposa también está chapando por ahí con a Tori en el recorte. ¡No, Mario! ¡Deja tu webcita! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Mario Har aparecerá en Netflix? ¿Tula Rodríguez más adelante aparecerá en algunas de las escenas de la academia? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. ¡Bye, bye!